Aléjate de mí, haz mi foto antes de que te vienta Tu cielo se hace brillo ya que menú bajo la tormenta Aléjate de mí, escapapete y yo me voy a perdir Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte a ti La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descansar Un ángel me cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien veré la pared es tu dinero No soy quien crece, yo no caí del cielo Si a tú no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que eso realmente me muero en el llanto de hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú ya sabes que no crees en esto Quisiera arrepentirme si de mismo no de ti Si no crees en esto Aléjate de mí, escapapete y ya no se mueve Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descansar Un ángel me cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien verá, parezco y llego No soy quien crece, yo no voy a caer en el cielo Si a dónde no crees, amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que eso realmente muero en el rango Ya sé, ya sé llorar Aléjate de mí, amor Si a dónde no crees, amor, y quieres tú correr el riesgo No soy quien crece, yo no voy a caer en el cielo Si a dónde no crees, amor, y quieres tú correr el riesgo Si a dónde no crees, amor, y quieres tú correr el riesgo Si a dónde no crees, amor, y quieres tú correr el riesgo ¡No! ¡Gracias! 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 Quiero Quiero Quiero